Obviamente, varios ideas y preguntas ahora, después lo vamos a hacer y lo vamos a conocer a los dos exteriores. Hola, como primera felicidad solo por la historia. La pregunta es para David Zanonial. ¿Qué es que genera bolsa de jugado hoy con el ambiente de público todavía que está en todos los puntos actualmente? Como siempre digo, el campeonato para casa, las situaciones que creemos y que vivimos en todo momento son únicas y la verdad que palabras de agradecimiento a la gente por las cosas que nos hacen sentir en nuestra casa, que son iguales y felices y de agradecerles. Acá David. Una para David y otra para Eduardo, si puede ser. Bueno David, el partido bastante similar ayer, feo para la gente, las circunstancias con el viento, por ahí la mayor diferencia justamente fue la victoria. Totalmente. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Mejor que ayer? No, igual. Difícil, difícil jugar así en las condiciones y uno termina el cuadro y realmente no sabe si jugó bien o mal. Es muy difícil. La última, para Eduardo. ¿Cuáles son las mayores virtudes que cree Goff junto a David en la pareja de los dos? Bueno, creo que la principal característica es que nos llevamos muy bien. Tenemos, digamos, el doble bastante parecido de ser agresivos con nuestro servicio. tratamos de ser todos y buenas negociaciones y nos complementamos muy bien. Creo que hemos manejado en la red, jugó bien y venimos la situación y también lo respetamos muchísimo. Gracias. 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 Y con el equipo antes del partido de Córdoba, preguntaba a la vida, a Eduardo, cuáles fueron las claves las claves hoy del partido y a Martín sostiene que en 100 puntas y Martín se va a perder el otro, lo van a jugar con él, ya que no lo van a jugar con él. Creo que la única clave es el partido en el partido. Porque estaba muy difícil jugar y no había mucho para hacer estrategia. La verdad es que seguimos jugando, el viento, como el chiste, como el hijo, era muy complicado. Sabía que estar perdido hasta que se haga alguna fuerza. Y con suerte pudimos ganar el último partido. Sí, igual. Creo que en este tipo de anticipación es muy difícil analizar cuestiones de ténis y creo que lo que es mejorísimo para ganar el partido todo el tiempo, pelear todo lo que tuvimos que pelear para conectar la victoria y lo que hay que rescatar es que se ganó un punto que era difícil, era mucho más difícil con el viento y con la presión de ganar. Así que creo que contestó por eso. Acabamos. Yo creo que estén a los compañeros. Y mañana fue a pico, ya, chico. Mañana ya lo habíamos planeado con todo el equipo. Le vení de bajó el día de domingo y cominó a bajar el domingo. Así que esa idea que tuvimos, nos quítamos por mañana. Pero el equipo está preparado para jugar el equipo. Acaba, Martín. Saber cómo terminó el día ayer de todo lo que nos pueden contar, qué hizo hoy, cómo fue su... cómo está, qué tiene básicamente, porque no hay un parte médico, no hay tanto de eso, no hay que saber eso. Bueno, Martín, ayer teníamos con nosotros, como venimos teniendo, digamos, entrados, y después entramos en la habitación, voy a asistir a hablar con todos. La mañana es como teniendo, durante el partido de dobles, y hace un ratito se vuelve a ver el partido mañana, porque tenía acá un poco inflamado, y de alguna manera que me tiene, obviamente yo no soy médico para poder decir con precisión, pero lo que me enseguida en la realidad, y bueno, a través de la mañana se vuelve. Bueno, Martín, ¿qué sentiste vos al final del partido, cuando ya, una vez, jueves cinco horas, de todo y demás, toda la gente empezó a cantar, el hermano Martín Jair, el de Alemania, que ya estuvo emocionado, pero hoy eran las dos que hay personas. Genial, genial, pero... a ver, todo y todo, si todos los jugadores, son los que juegan, son los que sufren, nosotros hicimos una buena, pero... Las condiciones que se han hecho todos los jugadores, bueno, porque se han hecho todos los jugadores, todos los días, han sido muy motivados. Y, en realidad, agradezco mucho a la gente, pero... Bueno, bueno. ...los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Bueno, no importa, no importa. Cerca, Fede. Cerca. Cerca. ¿Quién está? Acá. Se me vio muy análgima el mensaje a los chicos antes del último año, cuando iba a sacar Eduardo. Quería saber en qué consistía lo que necesitas dentro de lo que se puede contar. ¿Tiene nada de esto? ¿Qué camisa es como se diga? No, en realidad, sí que teníamos, pero no sé... A ver, David y Eduardo, ya tienen más que dicen doble, que uno que está sentado en la ficha de los jugadores, a acompañarlos, y que están sentidos como decía David, en el partido de hace dos tiempos. Cuando vinieron al cambio de helado, que era el último que estaba Edun, dije, que muchachos, vamos a hacer la jugada lo más simple posible, atento a David, a él, y bueno, que tratamos de hacer los jugadores. No mucho más que eso. En realidad no hay mucho criterio. Podría estar haciendo muchas, muchas cosas en la, en la ficha, pero realmente no son los intereses. David. Acá. David. David. Y acá. ¿Crees que esta es una de las series más complicadas que has jugado en el local en realidad? No, hubo, hubo otras series complicadas. Auden... Ha standado. Partido Cristian. Tener la relegación. ¿Qué diferencia en tu debut en Alemania, donde parecía la cosa más complicada y ahora, acá en Argentina que parecía menos complicada, se dio vuelta? ¿Qué sensación tuviste de tu debut a lo que es este otro debut, pero aquí como capitán? Y por último, ¿qué prometieron con Zavala por si ganan esta serie a diferencia de La Prenda de Alemania? Bueno, la primera pregunta, quiero aclararte que para nosotros siempre fue capitán. Esta serie lo dijimos de Estrada, pero va a ser un tiempo obligado. Ustedes decían que era un trámite para Argentina allá en la final. Y al final, a nosotros por suerte, los jugadores que tenían suficiente respeto para hacer una serie muy difícil, evidentemente está siendo una serie muy difícil para nosotros, que nosotros la creíamos que podía pasar esto. En cuanto a lo que ella dice, dice que de Boud, como respecto a Alemania, yo también te dice, en Alemania hay un poco, no solamente lo que estamos dentro del cuerpo técnico, porque también ahora nos están agomendando todos los entrenadores de los jugadores, también hay muchos en el público. La verdad que el pueblo que hablamos mismo a los jugadores, yo pues que podamos intentar que ellos puedan disfrutar de esta fiesta, porque esto no es que siempre va a ser así. Pero vosotros jugadores un tiempo, entonces, desde la mina, hay pocas jugadoras. Yo estoy agradecido, o sirve, me agradecido a los jugadores que podamos, todos los jugadores que hay que estar viviendo esta fiesta. Obviamente ellos están más nerviosos y más difíciles que puedan visualizar lo que está pasando en la cancha. En realidad, por momentos, amigo, vio el estadio, pero puedo creer lo que yo viví, te ayudo desde la policía. Así que eso es la diferencia. Y cuando la promesa, en Alemania se fue la promesa porque fuimos a cenar una noche y había 20 lados bajo cero, y íbamos a estar instalados acá, y dijimos, o sea, vale eso. Y eso quiere decir que en cada serie tenga que haber una promesa. Actualmente en esta serie, digamos, nosotros no tenemos ninguna promesa, no sé si, nosotros no, nosotros no. Lo único que queremos es que es un arco alto punto, es que mañana se nos va uno de los dos. Muy grande. Para Edu, yo, acá en esta derecha tuya, ¿qué importancia tuvo la victoria de hoy para vos en tu carrera y si la comparás con la victoria de dobles en Sevilla? No, no la comparo con la de Sevilla, con Alemania, y estas son muy importantes para mí. Creo que sacamos tres partidos muy difíciles y lo podemos sacar adelante. Y como siempre digo, creo que la Copa de hoy es totalmente distante con el año, con el circuito profesional nuestro, y lo tomo como un objetivo muy importante del año, y bueno, creo que se están haciendo bien las cosas, y para la Argentina, cual sea bastante. Gente, muchas gracias. Nos acercamos a TV. Gracias. Gracias. Gracias.